En medio de la campaña presidencial por la Casa Blanca, un artículo de la revista Newsweek ha sugerido que una compañía controlada por el candidato republicano Donald Trump habría desarrollado en el año 1998 actividades empresariales en Cuba. El suceso tomó relevancia nacional debido a la publicidad y también a las actuales leyes sobre el embargo al régimen castrista. En pleno gobierno de Fidel Castro y a pesar de las estrictas prohibiciones comerciales estadounidenses, Newsweek afirma, basándose en entrevistas con ex ejecutivos de Trump y registros internos de una compañía, que se gastaron alrededor de 68 mil dólares en un viaje a Cuba. El artículo señala que con el conocimiento de Trump, ejecutivos canalizaron el dinero para el viaje a través de una empresa de consultoría estadounidense. El artículo situó a Trump en la mirilla de su rival Hillary Clinton, quien recordó la ley del embargo, pero el magnate respondió sobre la publicación, diciendo la noche del jueves en una entrevista con el canal de noticias NH1 de Nueva Jersey, que nunca hizo nada en Cuba, ni trato alguno de negocios con la isla de gobierno comunista. Trump señaló además que el periodista que realizó la historia tiene muy mala reputación como reportero. Representantes federales del bando republicano y del sur de la Florida hablaron sobre el tema. La campaña del señor Trump debe explicar qué fue lo que sucedió hace 18 años, esclarecer esta situación para eliminar cualquier duda. Este reportaje parece ser lo mismo que se sabía en los años 90, cuando el señor Trump vino a Miami, habló él públicamente de que había sectores que querían que él invirtiera, y que él habló con sectores que querían que él invirtiera en la isla y él entonces rehusó hacerlo y públicamente dijo, no solamente que él no lo iba a hacer, pero dijo que era una mala idea. Eso lo hemos sabido desde los años 90. Parece que ahora en época de elecciones están buscando cosas antiguas para tratar de ahora revolverlas. La directora de la campaña electoral de Trump, Kellyanne Conway, dijo a la cadena de televisión ABC que Trump es muy crítico respecto a Castro y recordó que en 1999 pronunció un discurso ante la Fundación Nacional Cubanoamericana en Miami criticando a aquellos que quieren hacer negocios con Castro. Donald Trump escribió un artículo de opinión en el periódico The Miami Herald en el año 1999 y titulado Una Oportunidad a los Derechos Humanos en el que, entre otras cosas, señala Si formo una empresa conjunta con socios europeos, haría millones de dólares, pero más bien me gustaría perder esos millones de dólares que perder mi dignidad. El candidato presidencial republicano afirmó en su más reciente visita a Miami que si llega a la presidencia de Estados Unidos, revisará la nueva política hacia Cuba que emprendió hace dos años el presidente Barack Obama.